Una niña aburrida de la vida y la poca atención de sus padres, unos vecinos fuera de lo normal y una entrada a otro mundo son un poco de las cosas que hablaremos hoy en la película Coraline y la puerta secreta. La película inicia mostrando una muñeca de trenzas y vestido rosa, con botones en vez de ojos, que desciende flotando por una ventana, unas manos que son hechas de agujas van descociéndola para al terminar volver a confeccionar otra igual, pero esta vez con el aspecto de una niña de cabello azul, dejándola ir nuevamente por el lugar de donde vino. En la siguiente escena observamos una casa enorme con el nombre del Palacio Rosa, un auto y un camión de mudanzas, que dan a entender la llegada de una familia a dicho lugar. Vemos también a una vecina que allí reside, saludando a los recién llegados. Cuando todo esto culmina y la mudanza se va, de una de las puertas de la casa sale Coraline, una niña con cabello azul. Ella camina por el maltrecho jardín de la casa, en donde toma una rama seca para dirigirse a las afueras del lugar. Sin darse cuenta, es seguida por un pequeño gato negro, que la observó desde su salida de la casa. En el camino, Coraline se da cuenta de que alguien o algo la está siguiendo. Entonces decide lanzar una piedra al lugar que ella cree que se esconde su perseguidor. Como resultado, se echa a correr, asustada por el maullido que logró escuchar. Una vez ya pensando que había escapado, llega al medio del bosque, donde es sorprendida nuevamente por el gato, al cual logra conocer. En preguntarle si sabía de la existencia de un pozo antiguo, el animal solo asienta la cabeza. En esos instantes, el fuerte ruido de un claxon y la figura de un hombre con máscara, llama su atención, asustándola y haciéndola caer al piso. Al llegar donde estaba Coraline, este da a conocer su identidad, mostrando que solo se trataba de un niño muy amable, que al parecer era dueño del gato. Presentándose con el nombre de Wybie, después de una breve plática, este le dice que le parecía muy raro que su abuela, dueña del Palacio Rosa, le rentara la casa a desconocidos, y menos a familias con niños. Antes de irse, este también le dice que a la próxima mejor use guantes, ya que la rama que tenía era venenosa, dejando así el lugar. Ya en casa, Coraline, con una especie de alergia y comezón en la mano, le cuenta lo sucedido a su madre, tratando de llamar su atención. Pero esta se encontraba en su computadora, y lo único que atina a decirle, es que siguiera desempacando, para que la dejara seguir con su trabajo. No sin antes darle un objeto que Wybie le había dejado. Al desenvolverlo, se da con la sorpresa que era una muñeca con la misma apariencia que ella. Después de esto, se dirige al estudio de su padre, que también se encontraba ocupado. Al darse cuenta que su hija quería salir a jugar al jardín, este le da una pequeña libreta con un lapicero, para que pudiera explorar la casa y anotar todo lo que veía en este lugar. Coraline, aburrida y desganada, se dirige a todos los ambientes, anotando cada cosa que veía. No logra encontrar nada bueno, más que ventanas, un calentador viejo y una pintura de un niño que estaba muy triste. Sin darse cuenta, la muñeca desaparece de la mesa de donde ella la había dejado, para ser misteriosamente encontrada en el piso, atrás de una caja. Al quitar este obstáculo, se da con la sorpresa que había una puerta pequeña sellada. Ella decide llamar a su madre, para que pudiera abrir esta entrada, con una llave negra cuya cabeza tenía la forma de un botón. Sin embargo, no había más que ladrillos y cemento, explicándole que tal vez esto ocurrió al dividir la casa. Ya en la noche vemos a la familia reunida para la cena, con los mismos ánimos de siempre. Esto hace que Coraline solo vaya a su cuarto a dormir sin comer nada. Sin embargo, ya en la madrugada, el ruido de un pericote la alarma, y hace que rápidamente se levantara y siguiera el roedor hasta llegar a la misteriosa puerta. Al abrirla, ve que ya no habían ladrillos, y en su lugar un túnel de colores que se dirigía hasta otra entrada. Al cruzar dicho túnel, encuentra de nuevo su misma sala, con la diferencia que esta ya no tenía cajas de mudanza, y que la pintura del niño que estaba triste, esta vez tenía la imagen del mismo, pero feliz y sonriente. Al sentir un olor delicioso, que provenía de la cocina, va hacia allá, y observa a su madre cocinando. Pero esta tenía botones cocidos en vez de ojos. Esta le dice que es su otra madre, mandándole a llamar a su otro padre. Este ya no estaba en su estudio trabajando, sino con un piano que tenía guantes mecánicos, para que luego le tocara una canción, causando una pequeña sonrisa en la niña. Al dirigirse hacia el comedor, ve con mucho apetito y alegría, las exquisiteces que habían en la mesa, y que estos padres sí le tomaban atención. Después de cenar, la llevan a un hermoso dormitorio, en donde los juguetes cobran vida, y el cuadro de sus amigos igual. Antes de dormir, su otra madre le echa barro a su mano que estaba dañada, quedándose dormida. Al levantarse, ve que todo era un sueño, pero su mano ya no tenía la misma alergia. Coraline decide contarle esta historia a sus papás. Su madre muy incrédula a lo que su hija le dice, solo le responde que visite a sus vecinas April Spink y Miriam Forcible, para que pudiera hablar con ellas de lo sucedido. Cuando sale de la casa, ve que había una entrega con queso adentro, para el señor Bobinsky, su vecino, un ex acróbata de circo, al parecer con descendencia rusa, el cual entrenaba ratones de circo, o mushkas como éste les decía. Antes de irse, le dice a Coraline que tenga cuidado, ya que los ratones le habían dicho que no ingresara a la puerta secreta. Después de esto, Coraline baja a visitar a sus vecinas, que también eran dos acróbatas de circo inglesas. Ellas vivían rodeadas de perros, pero también poseían una especie de altar, en donde se encontraban sus canes ya fallecidos, pero disecados, causando en Coraline un poco de temor. En ese rato, se acerca a Miriam, a ofrecerle una copa con caramelos tan antiguos, que ya se habían pegados entre sí. Spink, aprovechando su supuesto don de la adivinación, le dice a Coraline que beba una taza de té, para poder ver su futuro. Al observar la taza, se ve una mano, para lo cual April le dice que está en un gran peligro. Miriam, sin embargo, confundiendo la forma con la de una jirafa, le comunica que eran buenas noticias, y que esperaba la llegada de alguien alto y apuesto. Estas entran entonces en una discusión, haciendo que Coraline se fuera del lugar muy confundida. Ya afuera, entre la niebla, nuevamente se topa con Wybie y su gato. Es aquí en donde aprovecha en preguntarle si la muñeca que le dejó había sido hecha por él, ya que era idéntica a ella. Wybie le responde que no, que la había encontrado de esa forma, y que probablemente era más vieja que la casa y la abuela misma. Después de una plática y jugar con la cámara del muchacho, éste le comenta que nunca había entrado al Palacio Rosa, ya que estaba prohibido, argumentando que su abuela tenía una hermana gemela y que fue secuestrada. Al escuchar a su abuela que lo llamaba, se va del lugar, dejando Coraline con otra duda más en su mente. Al anochecer, ésta deja pedazos de queso en la puerta de su habitación, como trampa para que los ratones vinieran y la guiaran nuevamente al otro mundo, en donde encuentra a su otra madre preparando la cena, agradeciéndole a Coraline por los quesos que le había enviado, y mandándole a llamar a su otro padre, que esta vez se encontraba con su mantis religiosa robotizada en el huerto de la casa. Éste le invita a subir al lomo del animal mecánico, para ascender hasta el cielo y mostrarle un hermoso jardín lleno de rosas, flores y todo tipo de plantas, las cuales, al mirar desde arriba, mostraban la forma del rostro de Coraline. Ya en el momento de la cena, su otra madre le menciona a la niña que el señor Bobinsky le había invitado a una función especial de su circo, pero ésta no iría sola, ya que su otra madre le dice que la acompañará a su amigo que es nada más y nada menos que otro Wybie, con la diferencia de que éste no hablaba nada, ya que tenía cosido los labios, causando un pequeño sentimiento de satisfacción en Coraline, ya que su amigo del mundo donde ella vivía era demasiado parlanchín. Listos y preparados, se dirigen muy rápido a la casa del señor Bobinsky, que también posee los botones en vez de ojos. Aquí ella y el otro Wybie disfrutan de un sorprendente espectáculo del circo de ratones. Ha acabado el show y ya en su habitación, Coraline es despedida por sus otros padres y el otro Wybie, en donde amanece nuevamente en su mundo. Al ver esto, corre de inmediato a la puerta secreta, pero ya no pudo abrirla, ya que otra vez fue sellada. Más tarde, Coraline y sus padres van a la ciudad para poder entregar el catálogo en el cual se encontraban trabajando. En el auto, la niña les cuenta a ellos el show de la noche anterior en la casa del otro señor Bobinsky, comparándolo con el vecino de su mundo, al cual llama chiflado. Su madre le responde que nunca le dijo que estaba loco, que más bien era alcohólico. El padre baja del auto y ellas se dirigen hacia una tienda de uniformes, donde Coraline ve unos coloridos guantes naranjas, queriendo comprarlos. La señora Jones, al observar esto, se rehúsa a hacerlo, causando que en la vuelta a casa, su hija le recriminara que su otra madre sí se los hubiera comprado y el por qué había sellado la puerta. Su madre le dice que en la entrada de esa puerta encontró heces de rata y que de esa manera su hija estaría más segura. Cuando llega a casa, la señora Jones abre el refrigerador para ver que no había nada para preparar en la cena. Esta decide salir y comprar provisiones, invitando a su hija a que la acompañase, pero esta se niega a hacerlo. Al ver salir a su madre de la casa, Coraline rápidamente se dirige a la cocina, donde después de un breve momento, logra encontrar la llave secreta. Va a la puerta y cuando la abre, ve que el túnel está abierto, descubriendo que el otro mundo sí era real. Al entrar al otro mundo, ve la comida servida, un regalo y una invitación de sus vecinas Spinky Forceful, para que vaya a su casa después de comer. Saliendo de la casa, se encuentra con el gato de Wybie, quien tiene la capacidad de hablar en este mundo. Este le dice que ya conocía hace mucho ese lugar, que podía ir y venir cuando quisiera, que para él era como un juego entre él y la otra madre, ya que ella odiaba a los gatos. Antes de irse, también le comenta que ese lugar no era lo que ella pensaba, y que el otro Wybie se lo había contado. Coraline no presta mucha atención a estas palabras, y baja al sótano donde vivían sus vecinas. Aquí es recibida por los perritos, y el otro Wybie que ya se encontraba en el lugar. Comienza el espectáculo, y Spinky Forceful se enfrascan en una discusión, para después dirigirse a una plataforma alta, en donde se despojan de sus disfraces de viejas, para dar a conocer un aspecto hermoso y joven. Así el show sigue, y concluye con Coraline más que satisfecha por aquel espectáculo. Acabado esto, sus otros padres la llevan a casa, en donde Wybie se muestra triste. Sin embargo, la otra madre le hace un gesto de amenaza. Ya adentro, la otra madre le ofrece la oferta de quedarse para siempre en ese lugar, pero que la condición era dejarse coser los botones en los ojos. Coraline, asustada, se rehúsa a hacerlo, y lo único que decide es huir de temor a su habitación, para poder tratar de dormir y amanecer de nuevo en su mundo, como solía ocurrir siempre. Sin embargo, aún permanecía en el mismo lugar ya pasadas las horas, así que decide buscar e interrogar a su otro padre, el cual ya se mostraba deformado y desalineado. Este, al tratar de decirle que nunca podrá salir de ese mundo y que no vería más al otro Wybie, es callado automáticamente por las manos mecánicas del piano. Haciendo que Coraline vuelva a huir, saliendo de la casa. Al tratar de escaparse, llega al bosque y se encuentra otra vez con el gato. Mientras van caminando, ve con sorpresa que en donde antes había un pozo, ahora no hay nada y poco a poco todo se torna en blanco. El gato le explica que eso representa el vacío de ese mundo, ya que la otra madre solo creó e hizo las cosas que a ella le impresionarían y que tal vez ella fue elegida porque la otra madre buscaba algo que amar o simplemente algo que comer. Coraline al escuchar esto se torna algo asustada y pensativa. Mientras seguían caminando, se dio con la sorpresa de que le había dado la vuelta a ese mundo. En eso escuchan el sonido de una trompeta. El gato se dirige hacia de donde proviene el sonido y era uno de los ratones acróbatas del señor Bobinsky. Sin embargo, al ser cazado y mordido por el gato, se revela su verdadera identidad, que era la de una horrible rata. El gato se va nuevamente y Coraline entra a la casa con la esperanza de poder escapar por la puerta secreta. Pero esta ya estaba resguardada por una especie de insectos grandes. Allí se encontraba también la otra madre, en donde después de una fuerte discusión, Coraline enfadada le grita. Esta, al escuchar esto, le obliga a disculparse. La niña desafiante se rehúsa a hacerlo. Es entonces donde la mujer comienza a mostrar el aspecto de una horrenda bruja alta y delgada, tomándola de la nariz a Coraline, llevándola hacia el otro lado de un espejo que se encontraba en el pasillo. En este lugar oscuro, la niña escucha voces. Asustada, voltea y ve tres pequeñas almas de niños resplandecientes. Ellos le cuentan a Coraline la historia de lo que les pasó, que la muñeca era un medio para espiarlos y ver qué tan infelices eran, para poder atraerlos con dulces y maravillas. También le dijeron que a diferencia de la niña, ellos sí se dejaron coser los botones, pero que la otra madre, ya con el trabajo hecho, terminó devorando sus vidas. Después de esto, ellos le piden a Coraline que encuentre sus ojos, para poder liberar sus almas. Ella les dice que lo hará, pero en ese instante, es jalada hacia afuera del espejo por el otro Waibi, que se encontraba con la boca cosida en forma de sonrisa. Este lleva a Coraline hasta la puerta secreta, que ya se encontraba abierta para poder huir. La niña le dice que la acompañe, pero él sacando el guante de su mano, le da a entender que es creación de la bruja y que si se va del lugar, se haría polvo. Entonces, al ver esto, Coraline se va y logra salir por el túnel que ahora está lleno de juguetes viejos y telarañas. Al llegar a su mundo, cierra la puerta desde el otro lado. Sin embargo, ya en casa y después de buscar por todas las inmediaciones a sus padres, se da con la sorpresa de que habían desaparecido. En eso se topa con su vecino Waibi, quien le pide la muñeca que le había dado. Al verlo, Coraline le cuenta lo sucedido en el otro mundo y que logró encontrar a la gemela perdida de su abuela. Tras escuchar todo esto, el joven solo se limita a tacharla de loca e irse corriendo de la casa. Triste, va a buscar a sus vecinas. Enteradas ya de lo sucedido con los padres de la niña, le dan una copa con dulces viejos, el cual son triturados por April, para descubrir al interior un objeto con forma triangular y un hoyo al medio, que según las vecinas, Spink y Forcible sirve para cosas malas o perdidas. Después de esto, Coraline va a su casa muy triste por lo sucedido con sus padres. Más tarde, al anochecer, el gato va a visitarla para llevarla al espejo del pasillo. Es allí donde ella ve a sus padres helándose de frío, dejando un mensaje en el cual pedían ayuda. Coraline enfurecida rompe el espejo. Esta le pregunta al gato que cómo pudo ocurrir eso. El gato la lleva hasta el cuarto de sus padres, donde ve que había un muñeco con el rostro de estos últimos mencionados. Entonces coge el muñeco y lo lanza a la chimenea donde poco a poco es incinerado. Sin más que decir, Coraline decide regresar al otro mundo para poder rescatar a sus padres. Mientras atraviesa el túnel, el gato le propone desafiar a la bruja con juegos. Ya en el otro mundo se encuentra nuevamente con la otra madre y su otro padre. Esta se traga la llave de la puerta, que fue facilitada por una de las ratas de su mundo. Es en ese momento que Coraline se entera por el otro padre que solo existía una llave, el cual fue silenciado por la otra madre para evitar que hable más. Pasado un rato, la mujer llama a la joven niña para desayunar. Coraline ya en el comedor le propone un juego el cual constaba de encontrar a sus padres y los ojos de los tres niños fantasmas, donde también le menciona que si ella perdía sí accedería a dejarse coser los botones. Pero si por el contrario ella ganaba, tenía que dejarla ir a ella y a todos sin restricción alguna. Ante esta oferta, la otra madre acepta, ofreciéndole una pista para que pueda conocer la ubicación de los ojos de los fantasmas en cada una de las maravillas que le había preparado. En eso Coraline también le exige una pista para saber dónde están sus padres. Sin embargo, la bruja indirectamente le hace un gesto dándole a entender que ese tema únicamente se tratará con ella, desapareciendo así del lugar. Ya con el tiempo iniciado, Coraline emprende la búsqueda, deduciendo que las maravillas son los dos espectáculos de sus vecinos y el jardín construido para ella. Así que decide dirigirse primero a este último, donde ahora ya es atacada por las plantas y animales de la zona. Es aquí donde también encuentra el primer ojo gracias al artefacto que le dieron Spink y Forceful, pero se da con la sorpresa de que este ojo era la esfera de la palanca de cambios de la mantis del otro padre. Este bajo el control del animal ataca a Coraline. A punto de caer al lago del jardín, el otro padre se libera para darle a Coraline uno de los ojos, terminando por ahogarse. En ese momento todo el lugar se torna gris y la luna comienza a eclipsarse como señal de que el tiempo está avanzando. Al tener ya el ojo en sus manos, uno de los fantasmas es liberado, no sin antes hacerle recordar que aún faltaban dos ojos más. Momentos después, Coraline va hacia el teatro de April y Miriam. Al entrar, ve con miedo que los perros ahora dormían en el techo y era una hibridación entre Khan y Murciélago. Posteriormente, la luz del escenario se enciende y muestra un enorme caramelo envuelto. Coraline se acerca y con el artefacto que le dieron las anfitriones del lugar, observa que el segundo de los ojos es nada más que la perla del anillo de las mujeres, que se han convertido en una especie de dulce color rosa y verde mezclados entre sí. Empezándola a jalar hacia el interior del envoltorio, para su buena suerte, Coraline piensa rápidamente y usando su linterna alumbra y golpea como el objeto a los perros Murciélagos, logrando hacer que ataquen a las mujeres, arrebatándoles así el segundo ojo. Todo nuevamente se torna de piedra y color gris y una de los fantasmas le dice que ya no le queda mucho tiempo. Inmediatamente va hacia la última y tercera maravilla que era la casa del otro señor Bobinsky, en donde ve la ropa de Wybie colgada, dando a entender que fue eliminado por la otra madre ya que éste la había traicionado. Al entrar a la casa ve una figura del señor B, casi tambaleante y escurridiza. Justo cuando Coraline descubre que el último de los ojos es la pelota que tiene una estrella y le quita el sombrero al otro Bobinsky, una rata acróbata salta y se la lleva. Muy rápido la niña trata de arrebatarles la pelota haciendo uso del artefacto triangular. Sin embargo, en el intento lo pierde y termina cayendo del balcón hasta terminar en el césped de la casa y quedar inconsciente. Totalmente resignada observa a la luna ya a punto de eclipsarse por completo y ve que ya había perdido el juego. Sin embargo, el gato aparece con una rata ya cazada y le entrega el último de los ojos. Esta vez completamente animada, Coraline decide entrar a la casa junto al gato para terminar con todo el asunto. Justo en ese momento, la luna comenzó a eclipsarse completamente, desapareciendo todo rastro del otro mundo y haciendo que Coraline sin pensarlo tomara al gato y corriera a resguardarse dentro de la casa. Una vez adentro, se encuentra con la otra madre que ya está transformada en una especie de mujer araña. Esta le exige que le entregara los ojos de los niños, pero Coraline no lo hace debido a que aún faltaba encontrar a sus padres. La bruja le muestra el artefacto con el que la niña encontró los ojos y lo lanza al fuego terminando por desaparecer entre las llamas. En eso, una de los fantasmas le dice que aún así logra encontrar a sus padres, la otra madre nunca la dejará ir y que actúe inteligentemente. Al escuchar esto, Coraline ve la entrada a su mundo y trama algo diciéndole a la bruja que ahí estaban sus verdaderos padres. En ese momento, la mujer se dirige hacia la puerta. Mientras tanto, el gato escucha un sonido y señala a Coraline que sus padres estaban en una bola de cristal del zoológico de Detroit. Acto seguido, la otra madre espectora la llave para abrir la puerta del túnel, mostrándole su supuesta equivocación a la niña y diciéndole que se tendrá que quedar en ese mundo. No obstante, Coraline toma al gato y se lo avienta en el rostro de la mujer, dejándola cegada para así poder coger la bola de cristal y esconderla en su bolso. Tras esta acción, el gato es arrojado hacia un mueble, logrando escapar, pero la mujer muy enfurecida convierte el piso en una enorme red de telaraña, en la cual Coraline cae hasta el fondo, quedando a merced de la otra madre, quien saltó sobre ella sin pensarlo. La niña logra salir y subir hasta la entrada del túnel. Es allí donde, con ayuda de los fantasmas, logra cerrar la puerta, cortando una de las manos de la bruja. Con mucha dificultad, logra cruzar a su mundo, en donde al revisar su bolso, observa que la bola de cristal donde estaban sus padres no se encontraba. Comienza a buscarla y descubre que la bola de nieve estaba rota encima del estante de la chimenea. Es en ese preciso momento donde llegan sus padres, pero ellos no tenían recuerdo alguno de su tiempo en cautiverio, causando un ligero asombro en la niña. Ya en la noche, se ve a la niña muy animada y feliz, conversando con su familia sobre unas invitaciones a la fiesta de jardín que realizarán en la casa. Al despedirse de sus padres, Coraline escucha al gato que llegó a su ventana, pidiéndole disculpas por haberlo lanzado a la bruja. Este solo se acerca a la niña, dando a mostrar que la perdonaba. Después de esto, pone los objetos que representaban los ojos de los fantasmas bajo su almohada para poder liberar sus almas. En su sueño, ve a los niños ya convertidos en ángeles. Le agradecen la ayuda, no sin antes decirle que aún corría peligro, ya que la llave del otro mundo aún existía y podía ser encontrada por la otra madre. Coraline se levanta inmediatamente para poder dirigirse hacia el pozo donde conoció a Wybie y así poder botar la llave, pero es perseguida por la mano de la otra madre, que había sido cortada al momento de escapar del otro mundo. Cuando logra encontrar a la niña, salta sobre ella y la arrastra en dirección hacia la puerta secreta. En ese momento llega Wybie que en el intento de ayudar a Coraline cae sobre el pozo y queda suspendido. La mano metálica de la otra madre pincha una de las manos del muchacho para tratar de hacerlo caer. Afortunadamente, Coraline logra recuperarse y se lanza con su bata sobre la mano metálica, pero esta última logra romper la bata para atacar a la niña, sin contar con que Wybie en el último segundo ya había logrado subir por completo. Este deja caer una piedra pesada sobre la mano metálica, destruyéndola por completo, para luego con la llave y los restos lanzarla en lo más profundo del pozo. Acabado esto, el joven le dice que lamentaba no haberle creído, ya que su abuela le había enseñado una foto en donde se hallaba ella y su hermana desaparecida. Coraline logra reconocer a la gemela, como una de los fantasmas, allí le hace la invitación a la fiesta del jardín que hará en su casa, para que pudiera ir él con su abuela y contarle todo lo sucedido. Al día siguiente, observamos a los vecinos y padres de Coraline disfrutando de una limonada brindada por la niña y ayudando a darle vida de nuevo al jardín. En ese instante, llega Wybie y su abuela, a quien le dice que tiene mucho por contarle. Todo finaliza mostrando al gato entrando de nuevo al otro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!